Ya no estoy seguro ¿Dónde está tu sol? ¿Dónde estoy? Nunca he sentido a dónde voy Y cada día sin ti Se aleja más del norte Siento en mí Buscar el horizonte Debe ser que tú también estás Igual Miedo a náufragar Buscándote en mí Toda mi verdad La llevas en ti Miedo a no entregar Soy todo en mí ¿Cuándo estás en ti? ¿Cuándo estás en ti? Cielo y mar Unidos por causar la vida La verdad Es que no te puedo dejar Cuando estás aquí Nos queman las miradas Viajo en ti Las dunas de tu cama Y siento oír Corriendo a ti Mi alma Sin dudar Sin dudar Miedo a náufragar Buscándote en mí Toda mi verdad La llevas en ti Miedo a no entregar De todo en mí Cuando estás aquí Cuando estás aquí ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy? La respuesta eres tú La respuesta eres tú Miedo a no entregar De todo en mí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? Doy la primera respuesta La llevas en ti Miedo a no entregar De todo en mí ¿Dónde voy? ¿Cuándo estás aquí? ¿Cuándo estás aquí? ¿Cuándo estás aquí? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? La respuesta eres tú ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? La respuesta eres tú ¿Y tú? ¿Cuándo estás aquí? En el momento ¿Cuándo te See You